Como ustedes que han estado pues bastante tiempo en el candil, siempre se refieren a la edad y hablan de que joven se ve o caramba, yo creí que estábamos viejos. Sobre eso hay una cosa muy bonita, yo recuerdo que le llegué a la puerta de la CMQ y le dije Miguel Artocayo, Miguel Matamoros, y le dije Miguel, ¿qué edad tiene usted? Y me dijo, las personas de Sintes no hablan de esa banda. Una vez aquí Chocolaté me dijo, campeón, ¿qué edad tiene usted? ¿La que tú quieras? Dame cualquiera, la que te dé la gana. A mí me preguntaron, ¿qué edad tenía Miguelito Valé? Digo, ¿cuántos años tiene Miguelito Valé? Digo, todos, 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 más bien cumplidos, bien vividos, hombre, hombre. Yo lo que pasa es que yo he sido muy usado, no, porque yo no soy usado, pero yo soy un hombre, yo soy un hombre relativamente joven. No, no, se ve, se ve, lo que más es que la vida castiga. Yo no soy un 27 de agosto. Vamos a hacer una comparación, Daniel Santos, Bobica, por Rolando Lacer y Miguelito Valdez, ¿qué es más viejo de los cuatro? No, 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 Bobica, por. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, Bobica, por, si me oyes! No, tú estás cambiando, Bobica, te sientes. Bueno, hay que aprovechar que están ustedes juntos aquí para ver si inventan algo a cada duda, ¿eh? Que esto no sea todos los días. Tienes que tomar parte, Lidia, tú, Miguelito. Yo, todo el mundo. Mario Pa' Bombo, tú sabes que Mario Pa' Bombo, ¿qué es lo mismo? Luisito le mandó a decirle al coordinador Silencio. Silencio en la noche ya todo tan calma. El músculo duelo y la misión trabaja. Acatazo, ¿no? No tengo alguna vez, Miguel. Oye, eso es lo que me pasó a mí en Buenos Aires. Dije, bueno, pues usted canta y canta todas esas cosas así que aquí en Buenos Aires no lo entendíamos. Muy bien. Y digo yo, bueno, pues nosotros en Cuba, imagínese usted, allí se admiró mucho a Carlos Gardel, dice, ¿sabes algo ustedes? Un tango. Tú puedes creer que tuve la cara dura. La cara dura, porque hay que tener mucha cara dura. Y canté el tango uno, y canté a Dios Pampa Mía con la orquesta de esa de, ¿cómo se llama? De Belgrano. Orquesta de Rayo Belgrano. Una orquesta grandísima. ¿Qué manera ver viejo allí? A mí me pasó un caso ahí. A mí me pasó un caso en Argentina cantando un tango. ¿Sí? ¿Qué pasó, no? El tango ese de que el tiempo lo mate a los dos. Sí. Entonces estaba el pianista y yo le dije a usted, ¿qué culpa tiene el pianista? Bueno, ¿qué te parece? Oye, hablando, hablando de personas mayores. Ah, Luis. Hablando de personas mayores, vamos a hablar del embajador. ¿Tú sabes quién es el embajador? Pedro. No, no, Pedro, don Pedro. Don Pedro. Don Pedro. Desde que yo ni qué, llegué a Nueva York la primera vez. La primera vez, no, desde que llegué a Nueva York, que entonces vivió en los Estados Unidos. Desde 1940, yo recuerdo que don Pedro se paraba, era la 114. Don Pedro y Lennox. Se paraba así, Daniel al lado de él siempre, Daniel Santos. Y llegaba a Motocut y digo yo, óigame después a don Pedro. Y me dice Daniel, embajador. Bueno, señor embajador. Y después digo, chico, ¿por qué se le dice el embajador a don Pedro Flores? Dice, son cosas privadas. Después te cuento. Daniel, a Daniel en Colombia le dicen el jefe. Y digo, ¿por qué te dice el jefe? ¿Ellos sabrán? ¿Ellos sabrán? Está buena esa, ¿eh? A ver, arranca tú, pues yo te sigo. Como buena chica. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo, que un amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un alto sin nombre, que obsesiona el hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi fornecí. Por mal que se oponga el destino, será para mí, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo, que un amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que un amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que una barrera en el mundo, que un amor profundo no rompa por ti. El ocaso llega, el agua dormita, hay en el ambiente silencio dormita. La tarde está triste porque estoy sin ti y llora mi alma porque te perdí. Toda la tristeza flota en mi existir dándole a mi vida ansias de morir. Y apuro la droga del dolor como arde para seguir soñando con la tarde. Para seguir soñando con la tarde. Seguro que tú bailaste con eso, Luis. Lo estás apretando. No, no puede ser. Oye, estoy sacando la cuenta. Yo estoy mirando a Luis y Luis es demasiado joven para ver bailar con los cobardes. Imagínate que yo iba a ir remontando al Escambrón Beach Club de 1939. Bueno, yo vivía en Ceiba cuando eso, pero ya cuando llegué en el 44 aquí bailaba en el disco. Martín Quiñones era muy chiquito. Martín Quiñones, muchachos. A ver cómo era la otra cosa que usted iba a cantar. A ver, dime, dime. A ver, dime tú. ¿Yo tuve un sueño? ¿Ese? Ah, qué menor. Es que ustedes lo estaban ensayando hace un momento. Es menor, Miguel. ¿Miguelo? ¡Miguelo de puta! Yo tuve un sueño feliz. Quise hacer una canción. ¡Venga, Lidia! Y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón. Concentré pensando en ti. Volaron las palomas de mi lado. Y escucha dulce bien lo que escribí. Eres lunatas de mi tierra tan querida. Ay, a la orilla del mar. Era que ella estaba celebrándose una gira. Debajo de un palmar. Era que estaba preciosa. Con el color de rosa. De tu traje sencillo y sin igual. Era que era novia mía. Y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño. Pero logré mi empeño porque te pude besar. Sigue. Ahora. Soy yo feliz. A un palmar. Otra vez. Soy yo feliz. Ahora yo. Y si vas al cobre. Aquino. Quiero que me traigas. Una milencita. De la caridad. Yo no quiero estampa. Yo no quiero flores. Lo que quiero es virgen de la caridad. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Yo no quiero estampas, yo no quiero flores, lo que quiero es virgen de la caridad. Lo que quiero es virgen de la caridad. Lo que quiero es virgen de la caridad. Gracias.